Y ahí sabe cuánto duele desde esta prisión el haber recibido esta dura noticia Querido amigo dos puntos, espero todo esté bien Porque no es fácil hacer lo que voy a hacer Quizás te falte el respeto, aunque esa no es la intención Sé que ha pasado algún tiempo y entiendo tu posición Sabes que la hice sufrir y la hice sentir Que no valía para mí, pero me arrepentí Sabes que la hice llorar, aunque la llegue a amar Y aunque sé que la perdí Aún te tengo a ti, pues quien fue mi amigo Cuidar a mi mujer No sé por qué, no sé por qué cuidar a mi mujer Siempre fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo Cuidar a mi mujer Continúo estas letras, sin nunca olvidar Que tú creciste conmigo y que la vas a cuidar Tú nunca levantaste a mi mujer Quizás lo que antes tuve No lo supe cuidar y hoy quien fue mi amigo Cuidar a mi mujer No sé por qué, no sé por qué cuidar a mi mujer Sé que fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo Cuidar a mi mujer No sé por qué, no sé por qué cuidar a mi mujer Sé que fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo Cuidar a mi mujer No sé por qué, no sé por qué cuidar a mi mujer Sé que fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo Cuidar a mi mujer Tú que la puedes ver, tú que la puedes ver Sin ofender Cuéntame que entendí Que el destino es así y hoy quien fue mi amigo Cuidar a mi mujer No sé por qué, no sé por qué cuidar a mi mujer Siempre fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo No, 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 no Cuidar a mi mujer Cuidar a mi mujer Yo no sé por qué, por qué, no, no Cuidar a mi mujer No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Cuidar a mi mujer Yo sé que fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo Cuidar a mi mujer Mi cara es mi mujer No, mi amigo